qué onda pues mucha sean ustedes bienvenidos a un vídeo más el día de hoy miren con quién me encuentro otra qué onda qué onda potra muy chica mucha entonces resulta que el día de hoy recibe una llamada me dice otra amiga de yaqui quino yo quiero ir a sentir la adrenalina de estar en medio de los animales o sea de las vacas verdad es que yo sólo veía los vídeos de él donde él corría con el toro y le daba sal a las vacas y siempre le decía cuándo me vas a llevar pero siempre se quedaba dormido hoy se quedó dormido pero todo me despertó y entonces dijo vamos pues viste la dinámica que hice con mi toro la de mi éxito y cómo era y entonces vamos a ir mucha acá al campo yo sé que muchas las personas que están viendo este vídeo pues son del campo también verdad lo que vamos a componer esto entonces potra es amiga de yaqui ustedes ya lo saben y hoy vamos a darle un tour acá por el terreno verdad entonces vamos a vamos a entrar sólo que usted miren lo que tengo acá muchas de las personas saben qué es esto esto es una talanquera lo difícil no es abrirlo lo difícil es cerrar hoy veo que sí vamos a ver ok me puede detener acá un rato como que sí se cambia la imagen y ahí están las vacas que me van a correr entonces aquí está a potra le di un poquito de sal para que les diera de comer a las vacas porque a las vacas les encanta mucho la sal pero no 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 es sal de cocina es sal de ese granudo sí sí claro entonces acá está ya estamos acá con las vacas ve y acá está este toro condenado es uno de los el famoso el famoso todo el que me dijo y me dio señas de que mi ex nunca me amó y el torrito vení dale sal eso 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 era lo que quería sentir así grita china 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 es aquella cachoe a esa china tiene los cuernos que a ti te pusieron y esta se llama claudia claudia ala que bonito quería sentir el cosquilleo en las manos si la verdad yo nunca había sentido que emoción que emocionante que emocionante tener tantos animales comiendo de mi mano y que tenés para decirles ay que son tan hermosas pues dales un beso si no se enojan no? no hacen nada mira te voy a decir algo el tips y si uno de los animales quiere hacerte daño ya lo hubiera hecho ahí le puedes dar un abrazo un beso no les tengas miedo a la china a la china es de usted ajá llamala llamala china 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 vení que llegó tu chino decirle es de claudia ajá claudia claudia hola claudita jajaja y los chiquitos no comen sal cual? bien ajá entonces mucha acá potra la traje acá al campo acá dándole sal aquí a las vacas que bonita ajá y hace rato me venía ahí diciendo ay kino cuando me vas a llevar con las vacas si cuando me vas a llevar con el toro ahí viene la chinita china esta es mi vaca se llama china es como vaca si 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 es como que si la que más entiende de todas que bonita ajá que bonita ajá yo no había estado yo siempre veía las vacas cuando pasaba enfrente de los potreros ajá pero yo nunca imaginé que en mi caso eso yo le iba a dar comida a los animales a las vacas mira hasta la lengua le pasan a la cámara hola china hola nena me quieres dar un beso fíjate de que no se pero les encanta mucho mucho la sal como que si todos los al lado les encanta acá al ganado ahí esta claudia y aquí esta china china ajá hay una muca que se llama reina grita reina reina allá esta la reina 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 hola china quieres darme un beso hola china darme un beso darle un beso a los suscriptores china mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm rodeado de tantos cuernos si ajajaja creo que es natural eso ajajajaja entonces eh eeeeh que lo que más te gustan las vacas me gustan las vacas ajajajajaj no les tengas miedo no les tengo miedo y tocarle los cuernos porque no hacen nada en la nena es tan bonito es una experiencia bien bonita esto es nuevo para mí yo no había hecho nunca 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 a mí me encantan muchas las vacas pero nunca imaginé que yo les iba a dar de comer algún día de mi vida es una experiencia tan bonita que yo creo que nunca la voy a olvidar y que quiero que se repitan muchas veces más ajá no fíjate que muchos hablan oh bueno tener una vaquita pues qué bonito verdad pero cuesta o sea mantenerlos o sea tienes que darles comida constantemente nosotros sufrimos más en invierno que en verano aunque muchas personas les parece ilógico porque en invierno nosotros se nos llena la parte de humedad entonces no tenemos zacate y en verano pues como ya se va secando entonces el zacate como es húmedo se mantiene ajá con tanta humedad no sobrevive no porque el río sale entonces llena todo el terreno allá está mira mi tío que está carriendo zacate por si quieres ir a carrear zacate también va solo que pica sí por eso te digo yo con las plantas casi no me llevo a mí me gusta mucho el campo pero tratar con animales ahora lo que es el tratar con plantas casi no me gusta me gusta más los animales como son buenos días qué tal cómo está sí verdad mire yo dándole salita que me habían prometido traerme aquí y hoy me trajeron yo había sentido la lengua de las vacas pero en comida en comida fíjate que tenemos queremos hacer unos tacos con la cabeza de vaca con la cabeza ajá fíjate que un día vi cómo limpiaban una vaca porque se ahogó tomó mucha agua y le dio un paro y entonces ahí donde estaba tirada ahí lo limpiaron y yo vi cómo abrieron la panza de la vaca y cómo limpiaron su cabeza cómo le sacaron la lengua y todo lo demás échate sal aquí uy va a ser tan como que ay 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 va a ser como muy alfredo cámate por favor aquí a quién me le pongo en esta no son como ajá te voy a comer la cabeza no no ellos sólo quieren la mierda pero su lengua es bien grandota ay qué bonita ay qué bonita y los chivitos que son hijos de las vacas siempre andan con la vaca mamá no siempre no siempre algo que hay que tener en cuenta en muchas ocasiones cuando ya en el parto se muere la vaca sí o a veces se muere el chivo qué pasa cuando se muere la vaca entonces hay que conseguirle otra mamá pero al chivito pues se le va colocando prácticamente que a la fuerza pero se van acostumbrando y todo eso y ya la toman como mamá fíjate que yo tengo una tía ajá las vacas cuando por ejemplo el chivo puede ser del mismo color ajá pero la cambiaron con otra vaca la vaca le va a costar reconocerlo y reconoce a su hija ajá las vacas levantan la pierna sí para que veas hola 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 chinita entonces esta es una de las más entendibles hola qué tal mi amor quiero decirte que yo te amo yo te amo vente si si dame un besito quitamos entonces acá están lo que son las vacas chequen y viste levantan la pierna si allá está la ubre oh hola nena cuando las vamos a ordeñar ellas se dejan si cuando ordeñamos si quieres ordeñar si pero solo que a bueno vamos a ver que otro día vas a estar si ajá 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 enseñale la mano primero y ahí la llevas a tu a tu como sea pero no me mira ajá aquí está una sal tengo bastante si si ehm ¿cómo se llama? ah, claudia 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 te están hablando allá ves ah ya te están hablando claudia claudia no quiere no quiere claudia y no se puede hacer a la force porque no puede querer ajá ajá que te iba a decir si fíjate que yo tengo una tía ajá una tía que ella tiene vacas y esa vez se le murió a esa vaca que te dije ahorita que se ahogó porque tomó mucha agua y en otra ocasión esa vaca estaba pariendo, una vaca estaba pariendo y tuvo al chivito, se lo sacaron porque ella no pudo y se murió la vaca, entonces lo que mi tía hace en esos casos es que ella los cría, pues mantiene dentro de su casa, le da leche en pacha, con una pacha y solo que el mamón es más grande, y ella le daba y ahí la mantenía, fíjate que es más chiquita que esta, miraba más pequeña y cada vez que uno entraba a la casa ella se iba a poner como así ven, para que le sobaran la cabeza y si uno no le soba la cabeza no se iba, no se iba, claudita, hola claudia, ya ven si son celosas, mira la foto perfecta que vas a hacer con tantos cuernos, lo voy a hacer con tantos cuernos, así me gusta que me demuestren la verdad, que te demuestren la verdad, así como soy yo de sinceras, me gusta que sean sinceras conmigo y las vacas son tan sinceras, que los cuernos en tu propia cara, si, ven chivitón, que bonita, donde esta el toro bravo, ahí esta, ahí ya lo vi, solo que ahorita no esta tan bravo, entonces tenemos acá un torito que si esta bastante bravo amigos, solo que cuando come o cuando ya esta llenito, entonces se porta muy bien, ajá, entonces este es el, el chivo que yo pretendo, eh, ponerlo manso, verdad, entonces, que andas ahorita, que tal, como estas, compadre, tiempo sin verte, ya veo de que tu no tienes ganas de pelear el día de hoy, pues déjame decirte que yo tampoco, entonces yo tengo los huevos más grandes que los tuyos, que andas torito, hey, torito, oh, quieta, 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 torito, torito, hey china, hey, hey, vaquita, dile que me haga caso, tu estas comiendo, tu estas comiendo, vete, 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 hola torito, hola compadre, la verdad es que si, estar en medio de todos los animales amigos, es bastante bonito, miren, ya estamos, así de que si un día quieren venir a echarse o sentir la lengua de una vaca, pues pueden comunicarse conmigo y los traigo por acá, entonces vamos allá con potra, ya vamos dejando este videito por acá, espero que haya sido su agrado, los que son amantes de los animales, pues les encantará, verdad, así como a potra, pues le gustó mucho, te voy a llevar un día a ordeñar, pero solo hay que ir como a las 5 de la mañana, si estábamos esperando, siempre dijiste que a las 4 vamos a venir y nunca venimos a las 4, si, 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 pero hoy venimos a darle salita, y ellos son chivitos, al menos este chivito es de ella y este de ella, ajá, nosotros le decimos chivos acá, en otros países chivo es otra cosa, entonces, pero para nosotros, para que lo entiendan, en chiquitillo así le llamamos chivito, chivito, ajá, y también le llamamos chivito cuando sacamos el papelito del examen, ajá, ajá, si es cierto, ajá, ya me recordaba eso, miren los ojos de esta vaca, de Claudita la Bonita, hola Claudia, ajá, y a ti te gusta la sal? si, bueno pues muchas bendiciones para todos ustedes, y hasta la vista, adiós, adiós guapos, decíle, adiós guapos,